Se ve a muchos despreciar, creen que bien está y vuelven otra vez También veo intimidar, a otros empujar, nunca los aceptarán Queremos ser más populares, pero eso que es Todo lo que hay que hacer, es a todos tratar con amor y bondad Trabajando unidos, crearemos mejor Imagina este mundo así, viviendo en armonía sin fin Si tratamos a todos, a todos con más amor Mira más en tu interior, es lo que hay que hacer, sé tú mejor Cambiarás tu ser, abriendo el corazón y al dar más amor Cuenta con Cristo y síguelo a Él Todo lo que hay que hacer, es a todos tratar con amor y bondad Trabajando unidos, crearemos mejor Imagina este mundo así, viviendo en armonía sin fin Si tratamos a todos, a todos con más amor Trata a todos con más amor Trata a todos con más amor Trata a todos con más amor La 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 La, 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 todos con más amor